Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la aplicación de Record Screen Record. Esta es la aplicación que nos permite grabar la pantalla de nuestro celular. Esta aplicación es con la que yo grabo los videos tutoriales para poder subir a la plataforma de YouTube. Esta aplicación la podemos encontrar en Play Store y es gratuito. Les voy a enseñar cómo se utiliza. Abrimos la aplicación y como pueden ver aquí podemos configurarlo a nuestra necesidad. Aquí tenemos ajustes de audio que podemos ponerlo en silencio, en micrófono que es la forma en la que yo estoy grabando ahorita, que dice graba tu voz y el sonido exterior desde tu teléfono. Audio interno solo se graba el sonido de la aplicación que estás utilizando. Audio interno y micrófono. En esta opción puede grabar tanto el audio interno y el micrófono. Volvemos atrás y aquí también tenemos ajustes de video. Ahorita no puedo cambiar porque estoy grabando. Podemos cambiar el tamaño de nuestro video. Tenemos orientación si queremos grabarlo de forma horizontal o vertical. También tenemos la ubicación. Esto quiere decir cuando acabemos de grabar el video donde lo vamos a guardar. Y bueno amigos aquí tenemos configuraciones que podemos personalizarnos a lo que más nos guste o la necesidad que tengamos. Aquí en la parte de abajo tenemos el lápiz. Aquí tenemos la opción de editar video, editar una foto, fusionar foto y video, comprensión de video, transferencia de archivo y otras apps geniales. Es una aplicación súper completa y muy útil cuando se trata de grabar un video tutorial. Bueno amigos eso ha sido todo. Así pueden grabar con esta aplicación. Nos vemos en una nueva oportunidad. No se olviden de suscribirse y dejarme un like. Chau.